Se trata de buscar la transformación económica de Andalucía para crear empleo estable y de calidad y sobre todo mirando el futuro pero pensando en el presente, precisamente para darle a las generaciones actuales y a la futura una mejor calidad de vida. Estamos colaborando, aportando datos por parte del Gobierno de Andalucía, de todas las consejerías, para que hagan el análisis, pero también ellos están trasladando investigaciones y hablando con más de 100 empresas, con más de 100 agentes, precisamente para que le den esa información. El proyecto empezó en julio y esperamos que antes del final de este ejercicio, el 2024, tengamos los primeros resultados. Se trata de tener las claves para empezar a converger con España, para seguir convergiendo con España y para tener la hoja de ruta para seguir creciendo con Andalucía. Porque Andalucía tiene grandes condicionantes y potencialidades y tenemos que activarlo y que seguir activándolo. Creo que esto es cuestión de todo, de toda la sociedad, de las empresas, de las entidades bancarias, por supuesto, y también de la Administración. Todos tenemos que colaborar porque, además, la transición sostenible va a ser, según lo que estamos viendo, la mayor creación de empleos en los próximos cinco años, a pesar de que casi un 95% de las empresas dicen que no encuentran talento adecuado para esa transición sostenible que tienen. Y eso es muy importante. Por eso, las Administraciones tenemos que estar ahí con una formación, tanto formación dual del sistema educativo como la formación profesional, precisamente para apoyar ese talento que se está necesitando. Porque el Foro Económico Mundial dice que en los próximos 30 años se van a crear más de 30 millones de empleos a nivel mundial adaptados a esta economía sostenible. Y para el Gobierno de Andalucía tiene que ser esto una oportunidad para liderar ese talento, no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo. Porque, además, como he dicho antes, se trata de crear empleo estable y de calidad. Y eso ya lo estamos empezando a trabajar porque ya lo hemos visto.